hola hola mis colegas cerrajeros estoy aquí con la chapa yale la chapa que les había mostrado a ustedes que abría con rastrilleo la voy a desarmar para que todos vean que la chapa tiene las seis guardas porque yo sé que a muchos se le ha creado la duda que quizás yo saque algunas guardas y por eso ya gira con tanta facilidad bueno aquí está voy a girar la chapa girar el cilindro con el rastrilleo y ahorita va a proceder a desarmarlo para mostrarles que tiene todas sus seis guardas bueno señores aquí está el cilindro entonces voy a echarle ganzudita mire lo cierro ahí queda cerrado ya vamos a ver bien con el pulo rastrilleo abre ahora yo les voy a mostrar que el cilindro tiene todas sus seis guardas porque yo sé que hay muchas dudas y de pronto dirán a él le pudo haber sacado guardas pudo haberla dejado solo con una o con dos y por eso el cilindro le giró con tanta facilidad entonces ya vamos a ver cómo está el cilindro mire señores allá tengo la llave de él mire aquí podemos ver tiene todas sus seis guardas mire una dos tres cuatro cinco y seis mire tiene toda su combinación no se les haga extraño que un ya le les gire con el método rastrilleo es simplemente hay que ensayar porque hay ya les que traen las guardas muy pequeñas y se prestan para este para esto entonces vamos a cerrarlo de nuevo voy a cerrarlo de nuevo voy a colocarle entonces mire voy a proceder a armarlo de nuevo ahí está el cilindro y voy a lanzarlo otra vez para que ustedes vean se den cuenta que él se abre con ese método mire mire ahí está es un cilindro yale de los últimos que le decimos y y